¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo vídeo. En este vídeo vamos a checar dos cosas interesantes que yo sé que a ustedes les puede servir. Muchos de ustedes me preguntan que yo cómo grabo vídeos y hoy vamos a ver un accesorio que utilizo para grabar vídeos. Y la segunda cosa que vamos a ver es algo personalizado genial que ustedes pueden dar como regalo o puede ser para ustedes, puede ser para hacer maquetas, puede ser para streamear y tener un micrófono en vivo. Bueno, ahí les spoileé. Entonces vamos a ver esto. Antes de empezar no olviden seguirme en todas mis redes sociales, síganme en Instagram porque subo bastante contenido que les puede servir. Y ahora sí, vamos con este vídeo. Listo amigos, el primer accesorio que les voy a mostrar es este. Resulta que este es un micrófono para cámara. Es de la marca Relacard y lo pueden conseguir con mis amigos de InStock. Cualquier información de todos estos productos, abajo en la descripción está toda la información para que consigan esto. Ahora, yo grabo con mi cámara, pero con mi cámara el audio está conectado. Yo ya tengo un micrófono y es este micrófono que ustedes pueden ver ahí. Pero este micrófono para mí tenía una desventaja y es que no lo podía colocar. No lo podía colocar, no tenía un buen soporte, tiene pila. Entonces era un poco estresante porque a veces se le acaba la pila y empezaba a sonar mal. Entonces, bueno, este micrófono es Relacard que la verdad me pareció muy genial. Se nota mucho más la calidad. Lo destapamos y lo primero que viene es su estuche. Ya con el estuche, ya esto yo dije, wow, esto está tremendo. Y cuando lo sacamos de la caja, básicamente este es el micrófono. Me parece algo genial porque es pequeño, no necesita pila, va conectado directamente a la cámara. También lo puedo conectar a mi celular, a mi GoPro, a todo. Entonces es algo chévere y este es un cortavientos que puede que aquí no lo necesite mucho, pero ahorita lo vamos a probar. Básicamente, ¿qué voy a hacer? Voy a conectarlo y ustedes van a escuchar la diferencia del micrófono y me van a decir qué tal. Listo, entonces este es el micrófono que he estado usando. Lo tengo aquí al frente, no suena mal. Mi cuarto tiene mucho eco, no suena mal, pero vamos a probar con este Relacard a ver qué tal suena. Y aquí va. Y aquí ya está el micrófono Relacard. Obviamente, bueno, en este momento no escucho la diferencia, ¿verdad? Pues porque lo voy a escuchar es cuando lo edite. Cuando edite el video, entonces, pues bueno, aquí ustedes mirarán la calidad. Yo confío y creo que va a ser mucho mejor y va a ser más chévere y más porque, pues bueno, ya lo habíamos probado. Y creo que es una muy buena inversión. Esto va conectado directamente a mi cámara. Aquí tengo el anti-puff. Vamos a ponerlo. Obviamente aquí se va a ver. Vamos a mirar si hay diferencia. Obviamente, más que todo esto, esta telita es como cuando hayan vientos o cuando... ¿Cierto? O sea, digamos, si yo soplo, pues ahí va a haber problema, ¿no? Pero al ponerle la tela, cuando yo sople, pues no debería... Debería ser totalmente diferente. Vamos a mirar con el tema de sonido a ver qué tal. Pero este es el micrófono Relacard. Ya saben que si quieren conseguir esto con mis amigos de InStock, ahí la verdad consiguen todo esto y genial. Listo, amigos. Y por último tenemos este micrófono Relacard. Sí, es un micrófono que básicamente es una competencia de otras marcas importantes. Y la verdad me pareció genial. Vamos aquí a abrirlo. Y al abrirlo, pues bueno, aquí está el micrófono. Veanlo, veanlo el detalle y lo bonito que es. Relacard es un micrófono para cantar, pero también para grabar guitarras. Y lo personalizamos. Y yo la verdad se lo quise personalizar con el nombre de mi esposa. Ya ahí van a estar viéndolo. Es un SM300. La verdad se ve excelente, de una excelente calidad. Y vamos a estar obviamente también probándolo para grabar guitarras. Voy a probarlo aquí cuando yo dicte clases. De pronto lo vamos a estar usando en eso también. Es un micrófono interesante. ¿Y qué más viene aquí? Y viene para ponerlo en la base del micrófono. Y bueno, este básicamente es el micrófono Relacard. Y vamos a probarlo. Y listo amigos, aquí estamos con el micrófono. Y listo amigos. Y listo amigos, aquí estamos con el micrófono Relacard. Ahorita estamos con el micrófono de la cámara. Y vamos a cambiar a este. Esto sonaría de esta manera. Y ya, ahora sí, me están escuchando por este micrófono. Yo este micrófono, obviamente yo no soy cantante. Entonces yo lo que puedo hacer es que lo puedo colocar aquí en mi estudio para dictar clases. Porque yo para mi estudio uso un micrófono condensador. Pero ese micrófono condensador toma todo el ambiente de mi cuarto. Y a veces el sonido no es tan chévere. En cambio con este micrófono funciona bastante bien. También funciona para cantar, para grabar, para grabar guitarras. Entonces vamos a estarlo probando cada vez más. Entonces este es el micrófono Relacard SM300. Recuerden que este micrófono, el de la cámara, cualquier producto Relacard. Lo pueden conseguir con mis amigos de InStock. Que ahí abajo en la descripción va a estar toda la información. ¿Listo? Dios los bendiga amigos. Y esto es Relacard. Listo amigos, espero les haya gustado este video. Estos productos de Relacard. La verdad tiene bastantes productos, bastantes cosas. Y la verdad se los recomiendo un montón. No olviden que esto, todos estos productos de Relacard. Los consiguen con mis amigos de InStock. Abajo en la descripción va a estar toda la información. Para que vayan, chequen, pregunten. Y obviamente digan que van de parte mía. Para que los atiendan muy bien. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao. Gracias. 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 Gracias.